Oye, mejorando lo pasado, ahora viene uno de los mejores momentos de la semana, Berto Romero. Vamos con él. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, gracias. El público enardecida, Vitorio Alcón. Gracias, gracias. Ya digo yo siempre que un exceso de expectativa lastra el resultado final. Bienvenido. Oye, que quiero aclararte que cuando te abrazo y levanto la cabeza no es por superioridad que yo diga... No, yo pensaba que... Nunca he pensado que fuera eso, pensaba que era asco. No, no, no. Tampoco. Bueno, a veces igual... No, no, no. Es por no mancharte con el maquillaje. Como vamos pintados como puertas y vas tú negro, ¿sabes? Te voy a dejar un chorretón. Bueno, para mí sería como un galón. Sería como un regalo. Pues mira, el próximo día me voy a fregar mi cabeza por tus hombros. Eso igual ya sería una invitación a algo más. Vale, vale. Bienvenido, Berto. Estábamos esperándote ansiosos. ¿Qué nos traes? Yo también estaba esperándome ansioso. No, no, a ti. Estaba esperándote a ti. ¿Qué traes? Pues nada, el consultorio de Berto, conocido en el mundo entero. Vamos con la primera consulta. A ver. Hola, Berto. Hola, Andreu. Soy Jorge de Salamanca. Y llevo un rato en el baño y se me ha ocurrido una gran duda. Y es cómo eligieron el tamaño de las tazas del váter. O sea, con todos los tipos de culo que hay en el mundo, porque hay culos grandes, culos pequeños, culos medianos, tuvieron que elegir una taza igual para todos. Ya está. O sea, tiene que ser una gran responsabilidad. ¿Y cómo lo harían? ¿Me irían todos los culos del mundo? ¿Un pervertido los iría mirando por la calle? No sé. Espero que podáis ayudarme. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Fantástico. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti, amigo. Bravo, bravo. Pues yo supongo que se hizo una especie de concurso, rollo Operación Triunfo. Sí. Y se llamó Operación Tutruño. Entonces iban haciendo castings de culos y iban pasando semifinales. Ya. Fíjate con nosotros y luego finales hasta encontrar el culo estándar. Un poco como buscar el anillo único. Claro, claro. Y que nadie me malinterprete, por favor. He usado el símil con Operación Triunfo por la mecánica del concurso de eliminatorias. En el caso de... Claro, en el caso de Operación Tutruño hablamos de gente expulsando mierda por un orificio de su cuerpo. Nada que ver con lo que se hace en OT. Vale, vale, vale. Oye, dices tú de tazas de váter, ¿sabes que mi niña la cogió una afición? Perdona, estoy hablando mucho de mi hija hoy, pero es lo que conozco más. Claro. Y que como el culo de un niño es más pequeño, eso lo sabes, ¿no? Sí, pero hay adaptadores, ¿lo sabes? No para el culo, para la taza. No es un aparato que hace más grande su culo, como una horma, sino al contrario, un adaptador... Ya, ya. Te he contado que mi hijo se metió en la cabeza y luego no lo podía sacar. Ya me ha vuelto a ganar su hijo, joder. Perdona, perdona, perdona. No. ¿Qué pasó con tu hija? Pasó... Debo arreglarme unas horas antes. Esto es como lo explico. Unas horas antes. Porque a veces se pueden colar por dentro y se quedan como una pelota de badminton. Unas horas antes... Exacto. Exacto. Unas horas antes vimos... Me gustaba. Vimos que se rascaba el culo. Sí. Pero a los niños siempre se les explica cosas. Y entonces su madre le bajó un poco el pantalón y vio que lo tenía azul. ¡Hombre! Pero no... Claro, ahora ya te he contado lo otro. No sabíamos qué pasaba. Dijimos, hostia, una nueva patología. Del pato UVC. Del pato UVC. Y entonces... Claro, la sorpresa de ver a tu hijo con un culo azul. Claro, hombre. Eso no es plato de buen gusto. Eso no quiere verlo nadie. No. Y luego ya fue que atamos cabos cuando vimos a entrar al lavabo que solo se veía medio cuerpo y unas paticas. Y nos saludó así. Y dijimos, hostia, es una nueva manera de cagar, ¿no? Es una innovadora pero al mismo tiempo se está perjudicando. Pues el mío se metió un día un adaptador que hay para hacer la taza más pequeña se metió por la cabeza y luego no se podía sacar. Bueno. Le hacía como contra pelo las orejas y ya me ves a mí cortándolo con una sierra. ¿Las orejas? ¿Las orejas? No, no, hombre. Yo prefiero sacrificar adaptador que la cabeza de mi hijo. Ah, ya, vale, vale. Venga, vamos con otra... Es como esos perros de raza que les cortan la oreja, ¿no? No, eso no, nunca. No es como un perro de raza. No, 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 por favor. No, mi hijo es mil leches, como yo. Venga, vamos con... No tiene la cabeza pequeña a tu hijo tampoco, ¿eh? Ha sacado todo el tema, ha sacado todo el tema. Puede que a tu hijo se le atranque hasta en un hula-hop. Quiero decir... Cuidado con eso y te lo digo como amigo, como protección para el futuro. ¿Cómo está la siguiente consulta? Hola, Berto, hola, Andréu. Soy Carlos de Alicante. Hola, Carlos. Quería saber si vosotros sabéis por qué no salen pelos en todos los dedos de la mano excepto en la parte superior del índice. Gracias y buenas noches. ¿No analices que tienes pelos en toda la mano excepto en la punta del dedo índice? Sí, en la parte de arriba. ¿No será que lo que tienes tú es un guante roto y no te ha dado cuenta? Llevas un guante... Un guante de estos de homeless. Ya. Venga, va a otra consulta. Claro. Ah, es un mensaje de texto por WhatsApp. Dice, buenas, Berto, soy Tuca de Barcelona. Tuca. Estaba yo acompañando a un familiar al médico cuando de pronto vi esto. Tengo demasiadas preguntas al respecto y les envía esta foto que es... Dice... Cuando la pongan... Sí. Es una consulta de un doctor y ahí pone Doctor Placer Urología. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué preguntas tienes? Ya. Cero preguntas, todo alegrías. Alégrate por tu familiar y coge el número para cuando te toque a ti. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Doctor Desgarro? ¿Doctor Inferno? ¿Doctor Suplicio? ¿Doctor Sade? ¿Doctor Aprieta los dientes y reza lo que sepas? ¿Doctor Su Casa en mi casa? ¿Doctor Puño de Acero? ¿Doctor Placer siempre? ¿Doctor Placer? Claro, tío. Claro que sí. Venga. Esta consulta, dame más. Ah, es otro mensaje. Vale, dice... Hola, Berto y Andreu. En el plató de nuestra escuela tenemos a alguien que siempre nos observa con la mano metida en el bolsillo. Es un poco siniestro. El otro día conseguimos hacerle una foto. ¿Qué creéis que hace con la mano? Vamos a ver la foto. El plató. ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Madre mía! Es obvio lo que hace. Fíjate en su expresión. Este también viene del doctor Placer. Es mi yo del pasado. ¡Madre mía! Qué guay. Bueno. Nada, nada. Buscando suelto, como siempre, ¿sabes? En algún momento. Venga, otra. Vamos con otra consulta. Hola, Berto. Hola, Andreu. Soy Rubén de Madrid y quería haceros una consulta y es que mi novia duerme por la noche con una férula porque aprieta mucho los dientes y por la mañana después de toda la noche ahí esa baba estancada pues ella me da me besa y esos besos muchas veces pues acabamos haciendo el amor y el problema es que a mí me da asco estar ahí con mi lengua absorbiendo toda esa baba estancada que ya se ha convertido en un flujo un poco incluso más pastoso y oloroso y bueno en fin tengo aquí este dilema no sé cómo decirle muy bien que vaya y se lave la boca antes de besarme así que por favor dame un consejo para ver cómo gestiono esto gracias a ver, mira lo primero por supuesto tienes que decírselo y ya está pero antes de hacerlo reflexiona un poquito y piensa si no lo habrás pedido alguna vez que te practique sexo oral sin estar tú escrupulosamente limpio y piensa entonces en el concepto baba estancada y da gracias y da gracias da gracias a que la férula le haya quitado a tu novia el reflejo de morder en ese preciso momento querido amigo bueno a ver si esta última nos quita ese sabor de boca ¿no? venga va, va no, no en serio lo digo venga otra va, otra a ver hola Berto hola Andreu soy Melisa de Madrid aunque ahora vivo en Bruselas y bueno yo todas las mañanas veo en Youtube vuestro vuestro programa y claro pues me río muchísimo lógicamente pero claro en Bruselas son más pues de ocultar los sentimientos y entonces claro la gente pues me mira como si yo estuviese completamente loca porque claro yo me río pues a la española ¿no? lo ja, ja, ja grandote el que suena bien entonces claro ¿cómo puedo hacer para reírme pues como en como en bajito como en silencioso a ver si tú me puedes enseñar porque yo personalmente pues no lo sé me preguntas me preguntas cómo reírse a la española en Bruselas creo que no eres consciente de la cantidad de implicaciones metafóricas que tiene tu pregunta claro, claro, claro sí oye y que paso sí en Bruselas ocultan son de ocultar los sentimientos son de ocultar bastantes cosas ya, ya Bruselas ahí lo que tú necesites te lo hajar ya, ya, ya pero no pienso hablar de este tema si no es en presencia de mi abogado claro, claro es más quiero acabar el programa ya te puede tergiversar oye necesitaríamos que vinieras la próxima semana va a ser la última antes de la próxima semana ¿en qué cae? pues como siempre en martes si es como siempre me viene bien vale que es la última antes de las vacaciones de la Navidad sí, pero no me vengas con mierdas no me cambies la semana los días de sitio que entonces yo no no, no, por supuesto vale, vale ya vienes y nos despedimos como Dios manda antes de la Navidad ¿de acuerdo? me parece bien muy bien bueno pues hasta mañana con el programa y eso, ¿no? bueno, dilo tú que eso lo llevas tú no, yo lo digo rápido yo la que me ponga yo hay días que acabo muy arriba pero hoy sí es que se ha enfurullado la sección, ¿no? se ha ido como no no sé es que no quiero ir pensando ya yo solo quiero que esto acabe cuanto antes irme al hotel a lo mejor masturbarme ya buenas noches hasta mañana que disfruten lo que sea ¡Gracias!